Si tienes entre 8 y 13 años, naciste en México y cuentas con la aprobación de tus padres o tutores, puedes convertirte en escritor. Eureka Letras en Acción convocó a los niños y adolescentes del país a escribir un cuento corto con la temática El Valor de la Amistad. Si te animas a concursar, podrás hacerlo hasta con tres cuentos, que deberán estar escritos en español, con la obligatoriedad de cubrir las tres partes principales del cuento, inicio, nudo y final, y para ello podrás usar personajes surgidos en tu imaginación o bien cualquier personaje de Eureka Letras en Acción. Los cuentos que violen derechos de autor, o sea, copias de ya escritos o copias de otros cuentos creados por niños que también concursen, no podrán participar. Tampoco lo harán si contienen críticas u ofensas de género, cultura, raza o religión, ni tampoco los que contengan violencia o inviten a la violencia. Un jurado seleccionará tres cuentos cuyos ganadores recibirán premios en especie. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.